Música Eres grande, eres todopoderoso En mi vida y en mi historia se derrama tu poder Eres santo, eres fiel y bondadoso Con aquellos que te adoran en espíritu y verdad Levanto mis manos en una alabanza Con todas tus fuerzas te adoro a ti Señor Consuelo de mi alma, sueño de mi vida No dejes que caiga ni me aparte de tu amor Quiero estar contigo donde quiera que tú estés Quiero estar contigo Eres grande, eres todopoderoso En mi vida y en mi historia se derrama tu poder Oh, eres santo, eres fiel y bondadoso Con aquellos que te adoran en espíritu y verdad Levanto mis manos en una alabanza Con todas tus fuerzas te adoro a ti Señor Consuelo de mi alma, dueño de mi vida No dejes que caiga ni me aparte de tu amor No dejes que caiga ni me aparte de tu amor Levanto mis manos en una alabanza Con todas tus fuerzas te adoro a ti Señor Consuelo de mi alma, dueño de mi vida No dejes que caiga ni me aparte de tu amor Quiero estar contigo donde quiera que tú estés Quiero estar contigo Levanto mis manos en una alabanza Con todas tus fuerzas te adoro a ti Señor Consuelo de mi alma, dueño de mi vida No dejes que caiga ni me aparte de tu amor Quiero estar contigo donde quiera que tú estés Quiero estar contigo Quiero estar contigo donde quiera que tú estés Quiero estar contigo